Hola amigos de los efectos especiales y las caracterizaciones. Vamos a aprender a hacer carne artificial. Una receta, porque hay distintas formas de hacerla. Esta lo haremos con vaselina y cera de abeja. La cera de abeja se puede comprar en estas láminas. Que permite al romperse y poder controlar bastante bien el tamaño de cada una de las laminitas pequeñas que vamos a hacer. Pues adaptarlo por ejemplo al cuenco donde lo vamos a trabajar. Yo suelo utilizar recipientes metálicos. A mi me gusta aplicar el calor con pistola de calor. Hay gente que prefiere meterlo en el microondas o cocerlo. En cambio con la pistola de calor es muy fácil el controlar tanto el tiempo como la intensidad. Cuanto más cerca más calor le da, cuanto más lejos pues menos calor. Cogeremos un recipiente que será donde lo guardaremos después una vez que hayamos hecho la carne artificial. Y aplicaremos un poquito de vaselina sobre cada una de las partes de la cera de abeja que hemos preparado. Si está la vaselina fría, necesitaremos una paletina para poder sacarla y lo extenderemos para que la proporción sea algo menos. Alrededor de un poquito menos de la mitad de vaselina que de cera. Entonces lo calculamos más o menos a ojo expandiéndola por encima. Tenemos que calcular que como se mete dentro de la cera, dentro de la placa. Pues hay que calcular ese volumen que ocupa la vaselina. Y como digo, pues un poquito menos de la mitad de vaselina que de esta manera conseguiremos que sea una carne artificial dura que nos permita moldearla muy bien. Como digo, aplico calor con una pistola de calor. Se podría aplicar calor con cualquier cosa que de calor. Ya digo, un fogón, cocinándolo en el hábitro cerámica, metiéndolo en el microondas. Pero por gustos personales, a mí me gusta esta herramienta. Le damos calor y vamos dándole vueltas hasta que se queda líquido, todo uniforme. No se distingue qué es la vaselina y qué es la cera. Y como veis, se queda un poquito oscura. Ya que la cera, por lo menos este tipo de placas de cera, son oscuras. Entonces le echamos un poco de pote, maquillaje en crema. Y vamos disolviendo y diluyendo. Le damos vueltas hasta tenerlo todo bien igualado. Luego, cuando apliquemos la carne, siempre tendremos que llevarlo al color de la piel. Pero de esta manera, si le echamos un poquito de maquillaje, pues ya es algo más parecido al color de la carne. Para poder trabajar bien luego esta cera, esta carne artificial, le deberemos echar un poco de polvos de talco. Más o menos la mitad de polvos de talco que de la mezcla resultante que tengamos hasta ese momento. La amasamos para que el polvo entre en toda la masa. Y si os resulta más cómodo, más que nada por tamaño, estos cuencos metálicos que utilizo son un poco profundos. Entonces, me resulta más cómodo terminar de amasarlo dentro del soporte donde lo voy a guardar. Que son estos botecitos de plástico de 25 centilitros. Que al ser muy finitos, me permite llegar a toda la superficie de una manera mucho más sencilla. Entonces lo amasamos. Lo extendemos para dejarlo ya listo para reposar. Y guardamos. Ya tenemos nuestra carta artificial. Muchas gracias.